Oye, ¿de verdad? ¿No puedes venir mañana? Tiene que ser por la noche. ¿Por qué? Porque solo ocurre por la noche. ¿En el parque? Sí, en el parque. ¿Y nadie más lo ha visto? No, nadie. Es un descubrimiento. Es que no lo entiendo. Yo no sé qué quiere decir un descubrimiento. ¿No sabes lo que es un descubrimiento? Sí, no. No sé, es que no entiendo por qué me lo enseñas a mí. Yo no sé lo que voy a hacer. No hay que hacer nada. Ocurre sin que nadie haga nada. Oye, si mañana no puedes venir, no importa. ¿Me oyes? ¿Cómo sabes que es un descubrimiento? Porque lo es. Cualquiera se daría cuenta. No importa. Gracias.